Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón Abre tus alas, surca los cielos, tierra de gloria, paz y honor Dominicana es tu destino, ser la más noble debajo del sol Alza tus manos, de amor eterno, tierra de paz y gloria Y por siempre, bendecida de Dios Tiena de paz y gloria, y por siempre, bendecida de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!